Música Bueno, el Uku, como sabemos y conocemos todos, es el personaje que implanta lo que es el respeto, la disciplina, el orden, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, precisamente, previa coordinación con el alcalde de San Jerónimo, Amasito Lavera Arenas, hemos tenido la reunión para apoyar nosotros al cuerpo de la Policía Nacional de Aceruya, que no se estaba asistiendo, tanto el cuerpo de Serenazgo y el ejército, estamos saliendo en apoyo, por el bien de cuidar a nuestra población de San Jerónimo, como también a los que vienen de otros lugares, ¿no? A hacer compras al mercado minocalcense. Música Es lamentable que nosotros en el momento de salir hoy día, hemos tenido varios castigos a las personas y a pesar que hemos salido con un tema preventivo, porque el día de mañana nosotros vamos a salir de una forma más rígida y con más control, porque nosotros, lamentablemente, hay personas que están saliendo sin marvijos, personas de la tercera edad, personas con niños. Es increíble que como este tema nosotros lo estamos tomando como a la ligera o en broma. Lamentablemente ya se han encontrado muchos casos que han fallecido, personas, pero la gente no hace caso. Entonces nosotros, previa coordinación con las autoridades correspondientes, como la Policía Nacional, el cuerpo del ejército, que vamos a salir nosotros, no solo en el mercado minocalcense, sino que vamos a salir también en un operativo, a otros lugares, a intervenir. A las personas que no están acatando esta medida de seguridad que ha implantado en el gobierno. Música Respetando la tradición y lo que es el ocuco, nosotros no estamos transversando y nada, más al contrario, estamos revalorando nuestras costumbres. Yo como cusqueño le digo que yo amo mi cultura, y precisamente por eso estamos ahí nosotros, apoyar este tema de lo que es la seguridad de nuestro distrito de San Fernando. Y aún no más, y pido a las demás naciones del Cusco, de los Cuscus, que se unan a este objetivo de trabajar por la seguridad de nuestro distrito y los demás distritos del Cusco. Música Música